TVG, este programa contiene poca o ninguna violencia, no tiene un lenguaje fuerte y poco o ningún diálogo o situación sexual. TVG, este programa contiene poca o ninguna violencia, no tiene un lenguaje fuerte y poco o ningún diálogo. TVG, este programa contiene poca o ninguna violencia, no tiene un lenguaje fuerte y poco o ningún diálogo. No toda construcción debe ser vista como detrimental a nuestro entorno. Precisamente este año se cumplen 70 años desde la inauguración de una de las obras maestras de la arquitectura del siglo XX, la Residencia Falling Water o Casa de la Cascada, diseñada por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright. ¿Cómo se construyó esta casa? ¿De qué materiales está hecha? ¿Cómo es que representa el ideal de que la gente pueda vivir en armonía con la naturaleza? ¿Cómo eran las casas antes de que el célebre arquitecto lanzara su concepto de Casa de la Pradera, que no es necesariamente Falling Water, pero es por lo que se hizo más famoso? ¿Cuánto ha influido este concepto arquitectónico en la construcción de nuestros tiempos? De estos temas estaremos hablando con nuestros invitados de esta noche, los jóvenes estudiantes de arquitectura Víctor Blay Rullán y Manuel Rodríguez López de Victoria. Pero antes de entrar en los por cuantos y en los por tantos de la construcción de la Casa de la Cascada, veamos y cómo fue. 1934. El arquitecto Frank Lloyd Wright, natural de Wisconsin, Estados Unidos, recibe la encomienda de Edgar Kaufman de Pittsburgh para construir una residencia de veraneo en Ohiofile, Pensilvania. Wright acoge el proyecto con entusiasmo, pues durante bastante tiempo nadie había contratado sus servicios tras su regreso de Europa. Visita el terreno donde se construiría la casa y queda impresionado con el riachuelo Bear Run y el bosque que le circunda, inspirándose en las rocas que allí se proyectan horizontalmente en distintos niveles. Kaufman acuerda el itinerario de pagos con Wright, estableciéndose que el costo total de la construcción habría de ser entre 20 mil y 30 mil dólares para la casa y todo el mobiliario. Wright comienza su diseño luego de analizar el mapa topográfico del área de Bear Run. Kaufman se sorprende de que la casa sería ubicada no junto al riachuelo, sino sobre él. El diseño de Wright pretende imitar el patrón natural de las rocas que cual cornizas siguen el declive de la colina. Colocando la casa sobre la cascada del arroyo, Wright quiere ubicar unos planos de hormigón en voladizo, anclándolos en paredes de la misma piedra de la cascada. Aunque la casa quedaría a 30 pies de altura sobre la cascada, sus fuertes líneas horizontales y bajos plafones subrayarían la sensación de cobijo. Casi tanto espacio se dedicaría a terrazas exteriores como a habitaciones interiores. Comienza la construcción de Falling Water y Wright se siente feliz de contar con un cliente comprensivo que le da la mano libre para su concepto de construcción integrada a la naturaleza. Wright y Kaufman riñen en torno a la preconstrucción de unas paredes y se amenazan mutuamente con abandonar el proyecto. Wright está encantado con la construcción de la sala y la chimenea, al punto que siente que ni debería cobrar por su trabajo. En los últimos meses de 1936, aunque aparecen grietas en los parapetos del segundo piso, se trabaja en el techo sobre la terraza del cuarto de huéspedes, se termina la construcción de la chimenea y casi se completa la etapa de albañilería. Enero 1937, Wright vuelve a reñir con su cliente por la instalación de una pared bajo la terraza de un dormitorio. Su criterio prevalece y en los próximos meses Kaufman le encomienda la construcción de los muebles para la casa. Se instalan los pisos de madera de secuoya, las ventanas de cristal, los radiadores para calefacción, los suelos de piedra y las tablillas de metal. En la primavera se construye la escalinata hacia el arroyo. Se terminan los baños y la esposa de Kaufman, Lilian, elige los detalles interiores de la casa de la cascada bajo la tutela del arquitecto, quien insiste en que el entorno natural es tan rico y vital que el aspecto del mobiliario debe ser complementario. A fines de verano se construye la alberca en el arroyo y se instala el mobiliario. Diciembre de 1937, la familia Kaufman comienza a disfrutar de su casa de la cascada. Por 20 años, la casa de la cascada es utilizada por la familia Kaufman como residencia secundaria, hasta que a fines de los años 50 es heredada por Edgar Kaufman, hijo, entonces curador del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Kaufman, hijo, cede la casa de la cascada a la Organización de Conservación de Pensilvania Occidental, 1964. Falling Waters abre como museo. Desde los años 80 hasta el presente, la casa de la cascada ha sido cuidada y reparada en su estructura y terminaciones en múltiples ocasiones, como corresponde a una construcción que representa la convivencia armoniosa con la naturaleza, ideal cada día más valioso para la supervivencia de la humanidad, particularmente a la luz de la creciente explotación tecnológica, de los recursos naturales y el crecimiento poblacional. ¿Cómo impactó el mundo de la construcción de hogares el concepto de casa de la pradera, Frank Lloyd Wright, o Falling Waters, otro estilo de Frank Lloyd Wright? ¿Cómo se conserva hoy ese estilo? ¿Qué mérito tiene la construcción de una casa en la que todos los elementos, incluyendo el mobiliario, es producto de un mismo diseñador? ¿Quiénes han sido los herederos del estilo impuesto por Frank Lloyd Wright? ¿Quiénes han sido sus detractores? ¿Ha superado la prueba del tiempo, la estructura de Falling Water? De esos temas estaremos hablando con nuestros invitados cuando regresemos de la pausa. No se retiren y como fue, continúa. Falling Water, construcción en hormigón reforzado de estilo moderno expresionista, ha sido proclamada como una de las obras principales de Frank Lloyd Wright. En 1991 fue elegida en una encuesta del Instituto Americano de Arquitectos la mejor obra arquitectónica americana.